Hemos llegado aquí a este puente ya perteneciente al municipio de Balichara y bueno no falta sino subir un pequeño camino aproximadamente un kilómetro y ya está bueno contento contento muy contento de estar aquí en este Hola amigos que tal bienvenidos a su canal Eco Orquídeas Colombia bueno en el día de hoy me encuentro aquí desde la comodidad de mi casa quiero compartir con ustedes esta hermosa Orquídea Ciclopogón es una orquídea herbácea de orden terrestre y bueno quiero que miremos en verdad el proceso de esta orquídea porque bueno la orquídea después de que empieza a crecer observamos acá ella crece un brote aquí un nuevo brote las raíces bastante gruesas bastante gruesas y bueno ella empieza a crecer aquí después de que crece empieza a emitir su vara floral en el centro observemos el tamaño de la flor diminuto es una flor que tiene es el mismo más o menos el mismo diámetro de la cabeza de un alfiler o sea es extremadamente diminuto comparémoslo aquí con este alfiler es diminuto y se emiten bueno se emiten varias flores a partir de su vara floral que van muriendo van muriendo bueno la flor es de color blanco pálido y la planta como tal empieza a secarse absolutamente al parecer empieza a morir es la impresión de que la plata empieza a morir pero por lo menos aquí miramos ya una ciclopocón que emitió su vara floral ya está seca la planta está aquí está la he adecuado como hábitos epífitas aunque tiene cierto sustrato en medio de esta de este pino pátula cierto entonces la plata empieza a morir a morir y para dar impresión de que estuviera ya muerta y que no se pudiera rescatar de que ya la planta murió pero no es ese proceso que ella tiene dentro de su medio natural de que es el que se encuentra creciendo el que después de que crece emite su vara floral sus flores después se seca absolutamente con ninguna hoja en lo absoluto y después obviamente reinicia su proceso que es el proceso de crecimiento nuevamente para emitir sus balas florales entonces esa es una orquídea en verdad la más diminuta la más pequeña que he visto en esta zona es bastante diminuta observamos otra vez la comparación que hago referente con la cabeza del alquiler es una es una flor bastante pequeña difícil de captar al lente de la cámara y bueno sus hojas notan un color rojizo cuando empiezan a secarse un color rojizo se seca absolutamente y bueno los riesgos se deben espaciar una o dos veces por semana cuando empieza su etapa de crecimiento porque no se no se requiere de tanto de tanta agua en su ambiente natural es difícil encontrarla porque ustedes evidenciarán uno pasa por ahí de una planta esta se dice bueno esto qué es esto ya está seco esto ya está muerto eso es una orquídea es muy muy difícil identificarla pero bueno hay que identificarla en su etapa de exploración son plantas que pude rescatar de árboles que habían talado las haré en el futuro cuando ya haya un lugar que estoy buscando adecuado para ellas haré un vídeo de lo de esa actividad para compartir con ustedes y bueno esta es la hermosa orquídea ciclopogón es una es una de las especies de ciclopogón que hay y nuestra ñapita es esta ciclopogón es otra especie es otra especie comparemos tiene rayas o canales blancos en sus hojas sigue siendo herbácea es de otro color sus hojas empiezan a morir y al parecer aquí si corremos con suerte va a emitir una vara floral y bueno vamos a ver si podemos conocerla más adelante eso es otra especie de ciclopogón y bueno entonces no olviden darle la manita ahí en mi canal suscríbanse en el corquillas colombia y nos vemos en el próximo programa adiós